Música Van a acompañar en la charla y una gran sabiduría y más adelante vamos a ver por qué la cosa es real Yo soy asustado de visión lo que se está viviendo en el mundo Estamos aquí en la vereda de Montuosa reunidos acá con la comunidad de la vereda y otras veredas circunvecinas también Pues estamos realizando aquí o se realizó ya una parte de una jornada ecológica que denominamos donde hay una primera etapa que es una socialización una capacitación prácticamente con la comunidad donde abrimos unos espacios para una sensibilización y concientización con la comunidad acerca de lo que es la protección y el manejo de los recursos naturales Es decir, estamos atendiendo una de las jornadas ecológicas que se desarrollan dentro de la programación que tiene la Fundación Comuldesa dentro de sus diferentes actividades que realiza pues está incluida las jornadas ecológicas con una conferencia y con día de campo para siembra de árboles En este caso estamos iniciando el proyecto dijéramos así en el cual pues una parte es la capacitación y luego nos desplazamos hacia el origen de la quebrada La Montuosa que necesita una reforestación Me parece muy importante que Comuldesa se haya vinculado con este proyecto de siembra y reforestación de árboles en las microfencas porque es un beneficio para toda esta comunidad que comprende varias veredas que surten en estos acueductos Nosotros con la mano de obra apoyamos la siembra de árboles Bueno, vamos a hacer una jornada de trabajo y donde todos vamos a colaborar y les pido y los invito para que todos participen en ese día de este encuentro que es muy importante para sembrar árboles para poder en el futuro tener más agua que es lo que necesitamos para nuestras nuevas generaciones En las ciudades también se debería reforestar digamos cerca de las montañas de cemento que tenemos en las ciudades se deberían sembrar árboles donde no para que el ambiente el aire sea más puro para las para el diario vivir de las personas Desde peladitos pasamos por esta quebrada los antiguos decían que aquí esta quebrada cuando crecía pasó un man ahí y se lo llevó fue ahogado eso hace unos 45 años más o menos un promedio de 45 años nosotros nos nos mandaban a darle sal al ganado peladitos yo con dos hermanos más un hermano y una hermana pasábamos por acá nos daba el gusto de mirar esta agua tan maravillosa bien bacana para un baño que en la casa allá nos tocaba potados porque era un pozo que nos tocaba lejos ir a traer el agua como a 10 15 minutos de para abajo y media hora subiendo y al hombro tocaba traer el agua era al hombro entonces por eso pasamos por esta quebrada y nos daba el gusto nos dábamos el gusto de ir allí a un pozo grande que hay aquí abajo a cuadra y media más o menos allá durábamos dos, tres horas bañándonos salíamos íbamos y le dábamos al ganado y salíamos a la casa y contentos alegres nosotros nunca nos pasó nada nunca nos atajó esta quebrada pero que agua echa bastante crece tiene buena tiene buen caudal y conozco los nacimientos hay buena fauna hay aves pajaritos de toda clase de animal ahí para arriba donde nace esta quebrada entonces íbamos o sea yo conozco el nacimiento de esta quebrada todo, todo porque uno desde pelado mi papá tenía ganado arriba íbamos por allá y conocíamos y conozco yo conozco esta quebrada desde donde nace ahora vamos a estar muy alegres con con ustedes con los de Comuldesa que nos van a dar unos palitos para reflorestar más la que la cuenca la micro cuenca porque es que la habíamos distribuido entre entre volcanes que se han venido y todo eso se destapa un poco ¿no? de la y queda la adera entonces ahora vamos con la ayuda de Comuldesa que nos da nos pone todo en la mano para hacer las cosas y la vamos a hacer en comunidad con la vereda nosotros veníamos nos recreábamos contentos aquí en esta quebrada entonces como veníamos a hacer un oficio era trabajar a darle sal al ganado con mis hermanos entonces nos dábamos ese gusto y llegábamos temprano porque era todos los domingos y el día domingo mi papá se iba para el pueblo a hacer la remesa a traer el mercado para la semana entonces nosotros llegábamos por más o menos una hora de la hora de él llegar si promedio él llegaba a las dos de la tarde nosotros teníamos que estar a la una porque si no entonces la garrotera no la daban eso si era si llegábamos y no estábamos nos daban la garrotera eso si no negaban ha ha ha